...Burgos se presentó en Tarazona... ...aprovechando la etapa de la Vuelta Ciclista España... ...este 4 de septiembre... ...la Diputación Burgalesa mostró las bondades de esta provincia... ...como sus posibilidades industriales... ...los numerosos atractivos turísticos... ...y el sector de la agroalimentación... ...del que Burgos puede presumir... ...porque este año es la capital gastronómica de España... ...el acto transcurrió en la sala de exposiciones de Tarazona Foto... ...en la Virgen del Río. Tenemos la... a través de la herramienta de la Vuelta a España... ...estamos intentando llegar a los 21 puntos de encuentro... ...transmitiendo las bondades que tiene la provincia de Burgos... ...desde tres sectores estratégicos... ...el primero, la capacidad de posibilidad de inversión... ...en los polígonos industriales que tiene la provincia... ...en el norte, sur, este oeste... ...la capacidad que tenemos en industrias... ...que pueden tener complemento con otras inversiones... ...de gente de Aragón, de gente de Zaragoza... ...y como no de Tarazona... ...pues que ahí tienen las posibilidades... ...y además de la mano de la Diputación Provincial de Burgos. El segundo es el sector turístico... ...en el que, bueno, tenemos una oferta muy variada... ...una provincia muy singular... ...por la diferencia que tiene el norte, sur... ...también este o este... ...pero yo creo que con grandes hitos... ...teniendo en cuenta... ...que hay tres patrimonios de la humanidad... ...en una misma provincia... ...como es el Camino de Santiago... ...que nos une precisamente con Aragón... ...la Catedral de Burgos y Atapuerca... ...no que es el origen, el origen de la humanidad... ...y como no, también hay que poner de relieve... ...otro acontecimiento que nos une con Aragón... ...en concreto con Zaragoza... ...y por ello nuestra vinculación... ...con la Diputación Provincial de Zaragoza... ...que es el Camino del Destierro del Cid... ...que es otra preciosidad... ...en la cual pues se puede acudir... ...también al extremo de donde nació el Cid... ...y por último, el sector agroalimentario... ...con la agroalimentación... ...como uno de los sectores más importantes de Burgos... ...sobre todo en un año en el que Burgos Capital... ...ha sido designada Capital Gastronómica de España 2013... ...nosotros tenemos magníficos productos... ...que además se saben transformar... ...y hay que invitar a todos los aragoneses... ...a que puedan acudir a Burgos... ...a degustar los magníficos productos que tenemos... ...eso es lo que intentamos transmitir... ...en este caso en Tarazona, en este caso en Aragón. ¿Y la Vuelta es una buena herramienta... ...para potenciar y para proyectar sobre todo... ...todas estas líneas? Yo creo que magnífico... ...porque nos permite estar en toda España prácticamente... ...en divulgar esto a mucha gente... ...esto llega a muchísima gente... ...y agradecemos la colaboración que nosotros tenemos... ...como diputación... ...con la organización de la Vuelta a España... ...porque nos da estas posibilidades... ...aquí hay que innovarse... ...y por lo tanto no hay que esperar a que vengan... ...hay que ir buscando... ...yacimientos de inversión, yacimientos de turismo... ...y como no de promoción en general de la provincia de Burgos. César Rico fue recibido por el alcalde de Tarazona... ...el también presidente provincial de Zaragoza... ...Luis María Bea Monte. Nos unen muchas cosas, como antes decía... ...ese sentimiento de amistad... ...pero también... ...estar en dos provincias... ...dando alguna que está entre medio pero que se hermana... ...con mucha proximidad... ...y la proximidad también da una realidad... ...pues que viene a converger... ...cuestiones como el patrimonio... ...cuestiones como la gastronomía... ...cuestiones como el turismo... ...son cosas que nos unen... ...que cada una de las provincias aporta su pequeña singularidad... ...pero que cada una de las provincias... ...intenta de la mejor manera posible ponerlas en valor. Todos tenemos mucho que aprender de lo que se hace bien... ...y seguro que desde la provincia de Zaragoza... ...y desde la institución provincial... ...tenemos mucho y bien que fijarnos en las cosas... ...que se hacen desde la institución de la Diputación de Burgos. Por eso para nosotros es un honor... ...no solamente la presentación... ...sino tener la oportunidad hoy... ...de ver aquí in situ... ...algunas de las cosas que se intentan proyectar. Un acierto, por supuesto... ...que aprovechando la Vuelta Ciclista a España... ...se haga esa promoción... ...pues de la misma manera que puedes entender... ...presidente, que aprovechemos en la ciudad de Tarazona... ...de la que yo soy alcalde la Vuelta... ...para también efectuar... ...bajo la excusa de esa crono... ...una buena promoción de nuestra ciudad... ...de nuestro territorio. ...porque siempre hay una máxima... ...hay que hacerlo bien y que se sepa... ...y de eso se trata... ...porque cuando se hace bien, se sabe... ...y además se genera conciencia favorable... ...se genera también una mayor capacidad... ...de emprendimiento y de compromiso entre todos. Al término de las intervenciones... ...Beamonte hizo entrega de un obsequio... ...en recuerdo de Tarazona... ...y también se proyectó un vídeo resumen... ...de la provincia de Burgos... ...después todos los invitados... ...se acercaron hasta el punto de encuentro... ...de la Vuelta Ciclista a España... ...en la margen izquierda del río Queiles... ...para disfrutar de una pequeña degustación... ...de productos típicos de la provincia castellano-leonesa... ...en la que no faltó la famosa morcilla de Burgos.